Muy buenos días a todos, mi nombre es Naomi y vengo de la escuela Inajil Choc Tulum. El día de hoy vengo a leerles el cuento del uso adecuado de la tecnología. Hace muchos años y en un lugar muy alejado de las grandes y transitadas ciudades modernas de los años noventas, existió un niño llamado Panchito, que jugaba tirando un bote mientras otros 10 o tal vez 15 niños más corrían para no ser encontrados, pues jugaban a las ya olvidadas escondidas. Así como en el juego anterior, existían muchos otros a los que Panchito jugaba en compañía de sus amigos del barrio, pero tenía uno que era su favorito, se llamaba Juego de Canicas, eso era su pasión, y esperaba salir de la escuela, hacer la tarea y poder salir con sus amigos del barrio para poder jugar, solo que esta vez llegó con la cara aplastada, ya que pasó una mala tarde en el juego. Pero a él no le importaba, ya que la adrenalina corría por sus venas cuando ganaba o cuando perdía. Y así pasaban los días de la vida de Panchito. Para su fortuna, tuvo la oportunidad de poder, de seguir estudiando hasta lograr terminar una carrera profesional. Corría el año 2004, el internet llegaba a las computadoras, los celulares aparecían cada vez más en la vida de los humanos. La tecnología empezaba a invadir y a facilitarnos las tareas cotidianas del día a día. Un día Panchito, mientras se trasladaba de un lado a otro en su área de trabajo, recibía e-mails, llamadas y mensajes de texto en su celular, donde le daban indicaciones y le mandaban información de los proyectos que tenía que construir. Y así mismo, él informaba los avances y resultados de su trabajo. Era genial, pues la tecnología facilitaba el trabajo para todos. Y así pasaron los años. Hubo muchos proyectos y sueños cumplidos. Parecía que el mundo se estaba transformando. Ahora, Panchito podía comunicarse en tiempo real con sus familiares, ya que él se encontraba en lugares lejanos donde le era imposible viajar por cuestiones de trabajo. También aparecieron las energías renovables, los autos eléctricos y los videojuegos muy sofisticados. Panchito se enamoró de Panchita y formaron una familia, donde tuvieron dos hijos que ya no conocieron los grandiosos juegos que jugaba Panchito en su infancia. Ahora, toda la diversión giraba en torno al uso del internet, los videojuegos y las redes sociales. Ahora, lo que antes nos facilitaba las tareas del trabajo, ha capturado la mente, los pensamientos, las actividades y en general la vida de Panchito y Panchita. Enfocados 100% en tabletas, celulares y videojuegos. Atrapándolos en un mundo de desolación, marginación y cero interacción personal. Es por eso que supieron actuar en consecuencia a lo que estaba sucediendo. Hablaron en familia para enseñarles a sus hijos que la tecnología debe ser usada adecuadamente y en beneficio de nuestro desarrollo como personas. De ahora en adelante, Panchito y Panchita enseñan a sus hijos y familiares a usar la tecnología en su beneficio. También les gusta jugar fútbol y voleibol. También salen a disfrutar de los paisajes naturales y andar en bicicleta. Un domingo en la mañana, Panchito se despierta muy temprano, abre su baúl de los recuerdos, saca una bolsa de cánicas y grita ¡Panchito Junior, vamos al patio! Te voy a enseñar un juego muy divertido. Por su atención, gracias. Gracias. Gracias.